En el Magisterio, como en diversas profesiones, se necesitan las preparaciones adecuadas para transmitirla a quienes los rodean, que va al mismo tiempo muy de la mano con la satisfacción de ver a sus alumnos progresar. La motivación es ver un país mejor, un futuro mejor para con nuestros muchachos, de que ellos realmente salgan adelante. Y yo creo que año tras año, cuando vemos a un estudiante que ha sobresalido y que ha logrado sus metas, y que vemos que consigue las cosas que le ha creído, es una gran motivación para cada uno de nosotros. El rendimiento académico en el ámbito estudiantil es muy importante, para maestros, padres de familia y sobre todo los alumnos. Por eso la actitud positiva y la responsabilidad que el educando tome al emprender cada una de sus tareas le será de gran utilidad. Las motivaciones, pues, ganar el año, pues sí, ser más disciplinada y todo eso. Las metas trazadas, pues, ganar el año, obviamente, y ya, pues, sí, mirar a ver qué más objetivos puedo alcanzar con mis capacidades. Pasar el año bien pasado, pues, los periodos bien pasaditos, con buenas notas, y tener la aprobación de todos los profesores. No sé, ser el mejor del salón, pues, ocupar siempre los primeros puestos. Una de las mejores etapas en la vida de toda persona es el estar en el colegio. Aprovechando al máximo hará que tengas los mejores recuerdos, pero al mismo disfrutar al máximo de una de las mejores épocas de la vida.